Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ozzie Mora con Estrella TV y ABC Big Two y me gustaría desearles a usted y su familia un feliz día de Acción de Gracias. Feliz día de Acción de Gracias de parte del Departamento del Tesorero del Condado de Reeves. Hola, mi nombre es Mónica Martínez, soy la asistente ejecutiva de Reeves County Emergency Service Districts 1 y 2 y quiero desearle a ti y a tu familia un feliz Acción de Gracias, especialmente a mi familia en Denver City, Kermit y Monahans, Texas. Los quiero mucho. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza y yo soy Patsy Casas de Telemundo 20 y nos gustaría desearles un muy feliz día de Acción de Gracias a usted y los suyos. Feliz día de Acción de Gracias del Departamento de Policía de EPECOS. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco, soy del Departamento de Informática, solo para desearles un muy feliz día de Acción de Gracias. Gracias por el Día del Cocono. Happy Thanksgiving from Reeves County Elections. Buenos días, yo soy Lupe Davis del Salón del Condado de Reeves. Les quiero desear a usted y a su familia un feliz Día de las Gracias. Somos La Bodeja. Le deseamos un feliz Día de Acción de Gracias. Hola, soy Viri Solano de Univision Oeste de Texas y me gustaría desearles a usted y a su familia un feliz Día de Acción de Gracias. Somos Inchar y le deseamos a todos Pecos un feliz Día de Gracias. Hola, soy Héctor Urrutia de Univision 18 y me gustaría desearles a usted y a su familia un feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias de parte del Tull Condado de Reeves. Mi nombre es Daniel Alvarado, Director de Comunicaciones y un saludote especial para todas las familias de las Estrellas de Oro, nuestros niños que se encuentran en la custodia del Estado y si en caso te encuentras hospitado, también este saludo es para ti. Cuídense y bendiciones para ti y tu hogar.